Nos está acompañando en este momento en Estudios, le damos la bienvenida al presidente del Sindicato Único de Trabajadores del INAHU e INISA, José López, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, aunque ya me hicieron alguna seña media rara de acá del costado. No, otra vez, digo acá. Su mejor amigo lo estaba esperando, José López. A ver. Hasta cuando no estoy participo en algunas... Siempre. Siempre está presente. Siempre está presente. Omnipresente. Bien, a ver, el Sindicato acaba de denunciar una situación de riesgo que la plantean como muy alto en lo que tiene que ver con los centros de reclusión de menores, el INISA en general. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿De ayer a hoy? ¿Qué pasó? No, no, no es de ayer a hoy. El tema es que se está discutiendo justamente el presupuesto quinquenal que va a marcar los próximos cinco años en una institución como el INISA, que es muy compleja, que este va a ser su primer presupuesto, porque hasta ahora se venía manejando con el presupuesto que había heredado en la separación del INAU. Cuestión que todavía sigue teniendo algunos lazos de hermandad, digamos, entre una institución y la otra, en función presupuestal y también de funcionamiento, en función que el INISA no tiene en todo el territorio nacional desplegado su institucionalidad y eso lo cumple todavía el INAU en el marco de un acuerdo que hay ahí. Pero el problema es que el INISA ha tenido un recorte presupuestal realmente muy importante. ¿En comparativo con qué? Si usted me dice que es su primer presupuesto. Bueno, con el presupuesto de funcionamiento que está teniendo ahora que heredó del INAU. Bien, pero ¿no hay menos infractores recluidos? Bueno, pero a eso vamos. Esa es la preocupación. O sea, el presupuesto que tiene el INISA hoy, lo ha denunciado su propia presidenta, no le da ni para llegar a este mes de octubre en el gasto de funcionamiento. Y lo que hay que apelar ahí es a un artículo de la ley de creación del INISA que establece que en caso de que no se llegue al presupuesto tiene que haber un reforzamiento por parte del Poder Ejecutivo. Eso lo están tramitando ahora. Nosotros creemos que es obligación porque está en una ley que se lo tienen que dar el presupuesto porque si no se van a quedar sin comer los gurises, eso no puede pasar. Y hay otros gastos de funcionamiento importantes que también tienen que ser de alguna manera cubiertos. Lo que, perdón, en esto, no entiendo qué pasó que no alcanzó con el presupuesto que venían manejando, si hay menos jóvenes recluidos. Sí, pero el problema es que el presupuesto tiene un valor numérico que no fue ajustado por el IPC y eso hace de que el año pasado ya hubo un reforzamiento del presupuesto. Este año, si no lo hay, tiene una complicación y no llega a fin de año. Eso es lo que ha denunciado el directorio del INISA, con lo cual nosotros estamos de acuerdo que puede suceder. El problema es que la comparativa del presupuesto que se está discutiendo hoy en el Parlamento para arrancar el año que viene, no es el que hoy ya no da, sino que tiene una rebaja del presupuesto que ya no da, que esto también lo ha denunciado la directora por el Frente Amplio que tiene el directorio del INISA, que plantea de una reducción de un 30% de los gastos de inversiones y creo que un 18, si mal no recuerdo, de los gastos de funcionamiento, sin que eso sea actualizado por el IPC, lo que implicaría, digamos, que el año que viene ni siquiera se llega a octubre, sino que el presupuesto se terminaría antes con un agravante, que es que a partir de la ley de urgente consideración, se aumentaron las penas a los delitos que cometen los adolescentes infractores, digamos. O sea, que se va a tener a repoblar o poblar por más tiempo. Y si bien eso se va a ver más adelante en el tiempo, porque las penas subieron de un año a dos años y de cinco años a diez años, al haber un rango más grande para determinar medidas privativas de libertad por parte de los jueces, lo cierto es que a partir del 15 de julio había 266 jóvenes y al 9 de octubre hay 309 jóvenes. O sea que venimos en un crecimiento sostenido en estos casi tres meses, menos de tres meses, de un 17% de adolescentes que vienen aumentando, digamos, la capacidad ya compleja que tiene el INISA con la herencia que tuvo de edificios muy deteriorados, porque toda la colonia Berro es del siglo XIX, por lo tanto ahí los edificios están bastante maltrechos. Y todo lo que se construyó en el 2014, la anterior administración lo dejó de lado, digamos, porque tuvo un litigio, ustedes lo vieron acá en más de una oportunidad, criticando lo que se había construido, digamos, cuando estaba Villaverde al frente del INISA y todo eso quedó todo abandonado, digamos. Sí, lo que tenemos bien presente siempre fue esa disputa, ¿no?, entre Fulco, la expresidenta y usted. Bueno, eso es parte de una realidad que nosotros no tenemos por qué esconderla y ustedes lo conocen porque lo hemos hablado en más de una oportunidad, pero yo a lo que me refiero no es al litigio que tenía con nosotros, sino que tuvo con la anterior administración frente a Amplista en función de las construcciones que se hicieron que ella manifestó, de que era de muy mala calidad y dijo en más de una oportunidad que eso había que hacerlo de nuevo y también dijo que se iba a cerrar la colonia Berro y tuvo 21 millones de dólares de crédito para construir algo y no puso un ladrillo. Lo cierto es que no puso un ladrillo y ahora estamos con más cantidad de jóvenes, con edificios que están muy complejos y con un presupuesto que se está recortando. Hasta ahora lo que ha sucedido es que por la experiencia de la gente que maneja, los mandos medios que manejan los servicios, más o menos se viene llevando, pero esto puede ser letal en cualquier momento porque si se baja la calidad de la comida, si no hay plata para los talleristas para sacar a los gurises y tener menos horas de encierro, si los edificios están en condiciones realmente más complejas y si hay hacinamiento, esto en algún momento va a explotar y nosotros lo que pretendemos es que el Parlamento tenga en cuenta esto para mejorar el presupuesto del INISA y ver si se puede de alguna manera evitar que haya un caos institucional. Bien. Pandemia mediante esta fotografía o radiografía que presenta nuestro invitado, ¿qué solución le ven? ¿Cómo se llevan con la administración? Nosotros lo llevamos muy bien con la administración. Cada vez que precisamos tener una reunión, la hemos tenido, cada vez que llamamos nos contestan. El problema de la administración no es de la administración con nosotros, sino de la administración entre ellos. Ustedes imagínense que un directorio que se armó en etapas, que eso según ellos no les permitió elaborar un proyecto de presupuesto propio, un mes después que se había cerrado el plazo constitucional para elaborar el presupuesto, las tres integrantes del directorio comparecieron ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos y fueron una con una posición diferente, cada una con una posición diferente. Y lo que nos han dicho a nosotros, cuando fuimos a pedir respuesta ante unos planteos que habíamos hecho para la firma del convenio colectivo, nos dijeron que no tenían respuesta porque no hay diálogo entre los integrantes del directorio. Entonces eso es un problema adicional a todo lo que decíamos anteriormente. No tienen problema con nosotros, de hecho yo ahora en estos días, cuando se estaba discutiendo el presupuesto por un artículo en particular que es de carácter general para los funcionarios públicos, pero que para el INISA era letal, que es el artículo 43 que define los viáticos, hablé con la presidenta, le dije, mirá que si pasa esto se va a armar un lío grande, la gente no va a querer salir y bueno, nosotros por nuestro lado y ella por su lado político, que es de Cabildo Abierto, logramos que el INISA se excluyera de la aplicación de ese artículo, lo que digamos fue una buena noticia para todos porque realmente es importante eso. Ahora, el problema es que hay... Después hay un presupuesto por encima de la voluntad de los directores de la administración. Pero nosotros tenemos, digamos, cada vez que llamamos tenemos una respuesta con ellos y con los asesores. El problema es que hay discrepancias de conducción dentro del propio directorio. Bueno, una situación que lamentablemente una y otra vez, cada vez que hablamos del INISA se repite, ¿no? Ahora estamos por un lado con esta situación que es una situación de emergencia. Se necesita dinero para cumplir necesidades básicas. Pero una vez más estamos viendo que no hay un proyecto. Porque si uno tiene un directorio donde hay tres personas que no se pueden poner de acuerdo entre sí, evidentemente no fueron elegidas para llevar adelante un proyecto para el INISA. Fueron cargos políticos, fue lo que sobraba, en el marco de los acuerdos de la coalición. Y bueno, quien no tenía dónde estar iba para el INISA. Me parece que eso sigue siendo un tema fundamental. Si aumentamos las penas, si esa discusión ya la hemos dado, y bueno, cada uno aquí mantiene sus posturas al respecto, pero es lo que hoy tenemos. ¿Qué proyecto tenemos de rehabilitación para estos jóvenes? ¿Cuál es el proyecto? Porque no tenemos dinero ni siquiera para comida ni para capacitación. Me sigo preguntando cuál es el proyecto para el INISA. ¿Cuándo lo conoceremos? Porque son muchos años de no tener un proyecto concreto y realidades muy distintas en los distintos centros. Sigue siendo mi preocupación. Y no me atrevo ya ni a preguntarlo, porque si no se pueden poner de acuerdo para poner un presupuesto único, no quiero pensar cuál será la posibilidad de acordar un proyecto y un camino, un objetivo a seguir. Esa es mi preocupación fundamental más allá de la emergencia. Marguerite. No, yo quisiera hacerle un par de preguntas. Sí, sí, claro. Una es los 21 millones de dólares que supuestamente existieron para construir un nuevo centro, ¿no? Y que Fulco no aprovechó. Aparentemente lo responsabilizan en Fulco. Pregunta uno. ¿Alguna vez estuvieron los 21 millones de dólares? Sí, de hecho se creó un fideicomiso que ahora el presupuesto cayó dentro de los recortes de cada uno de los incisos. ¿Pero fue un problema de Fulco o fue un problema del gobierno central que no autorizó la utilización de esos dineros? El crédito estaba, se creó un fideicomiso, se puso un cartel en la Colonia Berro donde se iba a construir eso, se anunció en más de una oportunidad por la señora Fulco el cierre de la Colonia Berro para construir ese, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un polideportivo, no sé cómo era que se llamaba el centro, que tiene un cartel todavía instalado en la Colonia Berro y no se pudo poner un ladrillo. Sí, pero la pregunta es que si había una voluntad política del gobierno central de ir hacia allí, ¿tanta fuerza tenía Fulco como para boicotear eso? Pero las siguientes dos preguntas que son cortitas, ¿cuál es el presupuesto del INISA y cuál es el porcentaje de salarios dentro de ese presupuesto del rubro cero, creo que se llama? Sí, el rubro cero es el de los salarios de los trabajadores y de la creación de cargos, porque a veces el presupuesto es superior. Yo exactamente ahora la cifra no la tengo de memoria, pero es un presupuesto relativamente importante el que tiene el INISA para la creación, para el andamiaje de toda una institucionalidad que todavía está por instalarse, producto de que viene de una separación de otra institución y como nosotros le decíamos, todavía no está del todo desarrollado en todo el país, solamente en el interior tiene, bueno, lo que es la colonia Barro, que está en Canelone, y un centro en La Valleja. Después no hay en el resto del país un desarrollo de la institucionalidad. Pero el presupuesto en números totales, no quiero decir un número porque capaz que me equivoco y leerlo ahí. A mí me gustaría aprovechar que está José Hilo también para hacer algunas preguntas. Primero, José Hilo, para vos será llover sobre mojado, pero yo tengo la percepción de que cuando nosotros hablamos acá INISA, 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 yo tengo casi la convicción que buena parte del público queda fuera, acerca exactamente en qué consiste y cuál es el rol que tiene el INISA, porque es algo relativamente reciente en la historia larga del Uruguay. Eso por un lado. Por otro lado, que nos recuerde cuáles son las, porque son tres directoras, ¿no es cierto? Y la otra cosa, ¿qué pasa en todo esto con la colonia Berro? Que parece que está como medio, quedó en una especie de limbo que no se sabe bien cuál va a ser su futuro, según lo que he leído últimamente. Campus Educativo. Campus Educativo, ahí está. En lugar de la colonia Berro. Sí, sí, exactamente. A ver, el INISA es la institucionalidad que tiene el Estado para atender a los adolescentes que cometen infracciones a la ley penal. Eso antes estaba dentro del INAO y a partir del 2015 la ley de creación del INISA desconcentró y transformó eso en un servicio descentralizado nuevo con su propio directorio, con su propio presupuesto que todavía hasta este va a ser el primer presupuesto que va a tener el INISA porque antes todavía venía con lo que había que se desprendió del INAO, digamos. Tiene tres integrantes en el directorio, que es Rosana de Oliveira, de Cabildo Abierto. La presidenta, ¿no? La presidenta. La vicepresidenta es Sandra Echeverri, del Partido Nacional y la doctora Andrea Venosa está por la oposición, por el Frente Amplio. Ese es el directorio que aparte se fue como elaborando, se fue completando en etapa. Primero asumió la presidenta y quedó la persona que estaba, el asistente socialmente y policar, que venía del directorio anterior. Después, al tiempo, asumió Sandra Echeverri y creo que un mes después asumió recién Andrea Venosa. Por lo tanto, se completó medio como un rompecabezas el presupuesto, pero cualquiera que va a asumir un cargo de esta responsabilidad tiene que tener claro de que el plazo para presentar el presupuesto con el plazo constitucional es el 31 de agosto. Entonces, deberían haber, de alguna manera, generado las instancias necesarias para establecer la discusión dentro del directorio para, si no estaban de acuerdo con el presupuesto que elevaba el Poder Ejecutivo, poder haber elaborado su presupuesto propio y presentarlo al directorio. ¿A usted le consta que hay una muy mala relación entre ellas tres? No, lo que nosotros constatamos es lo que nos dijeron ellas. Nosotros fuimos, la semana pasada, a esperar una respuesta de una reunión que habíamos tenido antes para el convenio colectivo y lo que nos dijeron es que no tenían respuesta porque no había habido diálogo entre ellas. ¿Y a qué atribuimos? Y eso lo corrobora, digamos, las actas parlamentarias de su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos donde claramente cada una de ellas dijo cosas diferentes sobre su pensamiento sobre la institución. ¿Y a qué atribuimos? Entonces pasa lo que decía recién ella, ¿no? Que realmente no tenemos un proyecto hacia dónde quiere ir la institución en este periodo de gobierno, lo que complica un poco las cosas con todo esto que estábamos manejando. Pero yo recuerdo que en la anterior administración muchas veces vos en tu condición de representante del sindicato señalabas que la directora Fulco tenía muy mala relación con sus otros directores, ¿verdad? Lo dijiste acá mismo una y mil veces. Y ahora vemos que los tres directoras ya es otro partido, ya son otras lógicas. No, pero... ¿Hay alguna, digamos, razón que explique esos desencuentros? No, pero, a ver, con la anterior administración nosotros teníamos un relacionamiento muy conflictivo con la presidenta. Cuando entró quien es hoy el diputado Viviano, nosotros ahí establecimos ámbito de relación y con Betty Policar y pudimos avanzar en una serie de cuestiones que hacen a, digamos, la negociación colectiva dentro del INISA. Y había un proyecto, un proyecto que se plasmaba en cada una de las rendiciones de cuenta. Cuando iba al directorio, con algún matiz podía haber, pero el directorio se plantaba con un presupuesto. Muchas veces nosotros no compartíamos la visión del directorio, sobre todo de la presidenta, pero había un planteo concreto. En este caso es un poco más complejo, porque las tres integrantes del directorio tienen como visiones diferentes por dónde encarar la cuestión para la rehabilitación de los jóvenes que están en privación de libertad. Y eso hoy, hoy por hoy, funciona porque hay un piloto automático, que es que cada uno de los directores de los diferentes servicios más o menos saben qué es lo que tienen que hacer y como todavía no ha explotado, digamos, la cantidad de jóvenes que hay y sigue estando en un número relativamente bajo. Ustedes imagínense que en determinado momento nosotros llegamos a tener más de mil gurises en la privación de libertad. ¿Y por qué? Y ahora teníamos menos de 300. Recién ahora se pasó el umbral de los 300. ¿Y por qué advierte que va a aumentar o va a explotar otra vez? Bueno, es una tendencia, ¿no? Yo le digo, el 15 de julio había 266, el 9 de octubre hay 312 jóvenes. Todo eso pasó después de la ley de urgente consideración que establece el aumento de las penas. Si esto continúa así, que nosotros sospechamos que puede ser así, es realmente complejo porque la situación se puede realmente complicar con un presupuesto que es más bajo y que la propia presidenta ha dicho que ha tenido que cambiar los cortes de carne para abaratar el presupuesto. Una pregunta de un televidente que no sé si no la respondió en el camino. A ver, pregunto a José Luis López dónde está el dinero que era para reformar la unidad. Bueno, lo dijimos hoy ante la pregunta. Era un crédito. Ese dinero que en principio era 21 millones de dólares, que según lo que leí directamente del diputado Viviano cuando le preguntaron por esto, dijo que a valores de hoy esos 21 millones de dólares se habían transformado en 15 millones de dólares, pero eso fue barrido por los recortes presupuestales de todos los incisos. El Poder Ejecutivo tomó parte de eso como el recorte presupuestal para el equilibrio de las finanzas públicas y bueno, nadie de Liniza fue a defender eso. Entonces estamos en una situación muy compleja. Respecto al tema de los juicios que se habían establecido a quienes hicieron esas obras que tenían problemas edilicios, ¿también hubo un acuerdo que implicó menos dinero para Liniza? Bueno, yo lo que tengo entendido es que esos juicios salieron favorables a la administración anterior. La verdad que no estoy muy al tanto de eso, es una cuestión que no le dimos mucho seguimiento, pero por lo que tenemos entendido, esos juicios que promovió la administración de Fulco fueron, digamos, salieron a favor de la administración anterior de Liniza Verde. Porque nos informan acá que se había demandado más de 80 millones y terminaron acordando por una cifra muy inferior. Bueno, la verdad no participamos de ese acuerdo, no tengo información. ¿Y ustedes con quién interactúan? Es decir, al tener tres directoras... Con las tres. ¿Pero qué? ¿Se reunieron 15 minutos con una? ¿15 minutos con una? No, no. Hemos tenido tres instancias en esto, después que se completó el directorio, tres instancias de reuniones con el directorio donde hemos ido a plantear nuestras propuestas, nuestros reclamos. Ellos han tomado nota de esto. Fuimos a la segunda reunión y nos dijeron que estaban viendo, que todavía no tenían una respuesta. Nosotros ahí colocamos concretamente la discusión del convenio colectivo y a la tercera reunión donde fuimos nos dijeron que no tenían una respuesta porque no había diálogo entre ellos. Pero cada vez que nosotros llamamos a alguna de ellas porque hay un problema en un lugar o porque tenemos que resolver algo en otro lugar, a quien llamemos nos contestan de inmediato, por la vía que sea, y tratan de buscar alguna solución a los problemas que se plantean. López, a mí me llama la atención que, la verdad, le digo, que esté argumentando en favor de más recursos para el INISA, de que van a faltar recursos, y no sepa cuál es el presupuesto del INISA, cuánto gasta en gasto de funcionamiento, en salarios y en inversiones. ¿De dónde parte el reclamo de más presupuestos si no sabe ni dónde está parado? Con respeto. A ver, yo no quiero dar cifra para no equivocarme. Nosotros tenemos una idea de dónde está el presupuesto del INISA, pero nos reafirmamos en los planteos que ha hecho el propio directorio. Los diferentes integrantes del directorio han ido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto a plantear determinadas dificultades en el presupuesto y nos han dicho a nosotros, la presidenta del directorio nos dijo a nosotros que el presupuesto que tenían hoy para el funcionamiento no llegaba ni al mes de octubre. Si no había un refuerzo presupuestal, no tenían plata para darle de comer a los chiquilines. Esas fueron las palabras de la presidenta del directorio. Entonces nosotros no tenemos por qué dudar de la palabra de la presidenta del directorio que aparte después fue refrendado esto en varias notas públicas que ha dado la directora del Frente Amplio y de alguna manera se refleja en lo que las tres integrantes del directorio dijeron en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de Diputados. Opina lo mismo las tres directas. En eso sí tienen un punto en común. Lo que dicen es que los números son reales, pero que ellos confían de que se va a solucionar por otro lado. Hay que leer la santa taquiláfica porque es un dato de la realidad. Ahí no hay ninguna tergivización de lo que dijeron las integrantes del directorio y me parece que eso grafica claramente el planteo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos, donde manejamos mejor el presupuesto es en el rubro cero porque allí estamos teniendo algunos planteos para mejorar la situación que viene a nivel general en el presupuesto con una rebaja salarial de todos los trabajadores públicos. Y bueno, estamos en una negociación en ese sentido con el rubro cero. Bueno, eso iba a preguntarle yo justamente, López. Y cuando se está planteando la necesidad de mayor presupuesto para el INISA, ¿qué se está priorizando en el reclamo? Porque obviamente va a haber que priorizar la cuestión edilicia, la cuestión alimenticia, los programas socioeducativos o los salarios. Bueno, sin duda que la priorización tiene que estar por el gasto de funcionamiento, ¿no? Y yo creo que en el tema de inversiones también. En el tema salarial, es clara la pauta salarial que ha definido el Poder Ejecutivo, que nosotros no la compartimos, que es de rebaja salarial para todos los trabajadores públicos. Pero lo que necesita el rubro cero de la institución es la creación de algunos cargos nuevos que son necesarios para el funcionamiento de la institución. Sobre todo en algunos lugares profesionales donde realmente, por ejemplo, no hay psiquiatra en el INISA. O sea, es una situación... ¿No hay desde cuándo psiquiatra en el INISA? Bueno, desde hace mucho tiempo ha habido contratos de servicios, pero no funcionarios de la institución en el marco de la situación que tiene el INISA. Y todo eso va generando un deterioro en todas las áreas. Y cuando hay un episodio de una crisis de alguien, ¿a quién se llama? Bueno, hay contratos de servicios, digamos. Se contrata por servicio. Y hay, creo que dos psiquiatras que están en esa función. Pero no son de la institución. Estables. No hay estables de la institución. Bien. Sí, por acá. Perdón. A mí lo que me llama la atención es el tema de que si yo tenía el dato que llegaba a tener 700 gurises internados, ahora tú dijiste que llegaron a mil. Más de mil en el 2000. Y ahora tenían 266 y subió en tres meses a 309. Y ustedes lo ven como una preocupación enorme porque es un aumento y que no van a dar los recursos. Si se dividió en tres la población aquella de mil a 300. Claro, pero tenés la nueva normativa. Perdón. Los funcionarios eran los que tenían antes. Y les preocupa tener un aumento tan pequeño cuando tuvieron que atender mil antes. Me parece que es un poquito... Están generando un alarmismo que me parece que no llama la atención. Y lo otro que es importante. La vez pasada cuando estuviste te había preguntado el sueldo promedio del INISA. Y me dijiste una cifra que no me acuerdo cuál era. El valor de 40 mil pesos es el promedio. 64.600. ¿Qué? Es el sueldo promedio del INISA. No, no, de ninguna manera. Bueno. Capaz nominal. Señores, tenemos que ir cerrando por acá. Lo podemos ver. Lo podemos ver donde quiera pero no es ese el sueldo promedio. Son los datos que el contador Sallaguez publicó hace ya un tiempito. Bueno, pero no es el sueldo promedio. Lo discuto en cualquier lado de eso. Bueno, lo discutiremos con Sallaguez. José López, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de INISA. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Veremos entonces si las discusiones del presupuesto en este momento tienen alguna injerencia en los planteos del INISA. Bueno, hemos visto con, digamos, cierto beneplácito de que es uno de los temas que está debatiéndose en el Parlamento para la reasignación de recursos dentro del Parlamento porque ahí no se puede aumentar el presupuesto pero sí se puede reaccionar. Y ahí ha habido una preocupación a partir de lo... Obviamente hay algunos ministerios que ven esto como preocupante y otros les ven como oportunidad. Vamos a ver cómo se redistribuye ese gasto. ¿Hay alguna auditoría en curso? Pero tenemos que cerrar, tenemos que ir a tanto. Disculpe, Margari. No sabemos si hay auditoría. ¿Por ONGs trabajando o algo de eso preguntabas? No, una auditoría del INISA a ver cómo gastan la plata. José López. La verdad no tengo idea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pausa y ya venimos.